Los ataques online que suplantan compañías, marcas y empleados son cada vez más comunes. Tan solo entre octubre de 2013 y diciembre de 2016, las empresas perdieron cerca de 5.300 millones de dólares por causa de la afectación de e-mails corporativos, lo cual representan un incremento de 2.730% en las pérdidas generales. Digital Threat Protection de Easy Solutions, avalada por la Asociación de Banqueros Americanos, ayuda a que su compañía desarrolle una estrategia proactiva que protege su marca y sus clientes contra todo tipo de amenazas de Internet. Nuestro enfoque único detecta y elimina amenazas a escala, reduciendo las ganancias criminales mientras disuade futuros ataques. Este enfoque protege su marca y preserva la valiosa confianza de sus clientes. Primero, monitoreamos una amplia gama de fuentes en busca de ataques simples y complejos. Luego, mediante la combinación de avanzados análisis de Machine Learning y técnicas de procesamiento de imágenes, se identifica el contenido malicioso. Finalmente, el proceso de eliminación inicia automáticamente y la amenaza es removida del Internet. Digital Threat Protection ofrece tres beneficios clave. Visibilidad sin paralelo, inteligencia de fraude única en su clase, mitigación simplificada. Digital Threat Protection es una comprobada solución que hasta el momento ha monitoreado más de 30 mil millones de conexiones, analizado más de 50 millones de e-mails sospechosos y descubierto más de 385 mil ataques por año, con una tasa de detección proactiva del 70% y un tiempo de mitigación de menos de 10 minutos. Gracias al enfoque proactivo de Easy Solutions, los ataques son mitigados durante su primera hora de operación, permitiendo así que las organizaciones se enfoquen en el futuro y no en el miedo al fraude. Esto resulta en una reducción dramática del volumen de ataques en una marca segura y en clientes felices. Easy Solutions, una compañía Sixtera.